¡Gol de la Universidad de Chile! Estaban dormidos en el fondo de la Católica y apareció el grandante, para el 1-0. Apareció el goleador, se queja Figueroa, no sé si pidiendo una mano o qué pasó después del córner. Allí lo hacen en corto, no hay nada absolutamente, nada irregular, están completamente dormidos. Le pegan el hombro a la pelota de rebote, allí al grandote, al goleador Olivera. Trata de despejar Ismael Fuentes hacia atrás, sin embargo se lleva por delante, para mí, con el hombro, Olivera.